Vamos a implementar una campaña de vacunación masiva y esta información esperamos llegue a todos porque queremos que nuestra niñez esté protegida. Tenemos la vacuna ya desde hace muchos años, se hacen estas campañas de vacunación, queremos reforzarla. Reitero, no hay ningún caso de sarampión en Veracruz, está erradicado, también poliomelitis erradicado, pero no esperar pues, ya se hizo la advertencia en las organizaciones mundiales de la salud y hay un brote internacional de sarampión que se tenía erradicado pero surgió, entonces pues hay que prevenirlo. El objetivo ahorita es mantener la eliminación de la poliomelitis, del sarampión, de la rubiola congénita al interior de la entidad veracruzana. Todos los grupos de edad los estamos recibiendo en los centros de salud porque si no hubiera una vacuna para ellos, les podemos hacer bien una prueba de glucosa, una prueba de VIH o cualquier situación que se les pueda ofertar dentro de todas las acciones preventivas. Además, que vamos a tener un vacunatón, le hemos llamado así, en los lugares de mayor afluencia de población. Vamos a tener nuevas sedes y se van a publicar en la página de las redes sociales de servicios de salud de Veracruz. Y también tenemos el número 800-0123456 que está activo desde la pandemia, en donde pueden consultar el centro de salud más cercano, qué vacunas están indicadas para la edad, dudas que tuvieran en general y también las macro sedes, ahí se las iremos informando por si quisieran consultarlas. Gracias.